Hemos ganado en lo que significa la interna dentro de Junto por el Cambio. Así que por eso nosotros decíamos, es ahora, es ahora el momento en que tenemos que empezar a trabajar. Y bueno, felicitaciones para también quienes participaron dentro de la interna de Junto por el Cambio, Junto para Mariano Campero, para Roberto Sánchez, para José Cano, como también para Silvia Elías de Pérez. Es el momento de terminar con los 25 años de postración, los 25 años de frustraciones dentro de nuestra provincia. Y el cambio ya ha comenzado, el cambio ya ha comenzado, ha comenzado hoy, esta noche. Así que bueno, por eso estamos muy entusiasmados y con mucha esperanza verdaderamente de comenzar a trabajar. Es importante esto, el trabajo que nosotros tenemos que hacer desde la oposición, porque un gobierno no es un gobierno muy bien visto con un 30, 35% de la proporción, podríamos decir así, de la torta general. Es un gobierno que se lleva un tercio y la oposición se lleva los otros dos tercios. A pesar de todo el aparato económico que han implementado, porque se han pagado mucho los votos. Sí, a pesar de todo ese tipo de cosas. Bueno, lo que pasa es que es una etapa, son 25 años que ya se están agotando, 25 años que ya están terminando. No todo dura para toda la vida. Entonces, están agotándose, ya está terminándose todo este proceso. Y es por eso que los tucumanos, los tucumanos que escucharon, que viven en el este, que es la zona más empobrecida, le van diciendo que no. Aquí nadie es indispensable. Aquí nadie es indispensable. Así que lo que nosotros tenemos que hacer es la convocatoria en conjunto de todo el arco opositor. Por eso también convoco y los felicito por las elecciones que realizaron las otras dos listas junto por el cambio. Yo no tengo problema de cartelería. Así que iremos todos adelante.